Xperia Neo Estamos con el Xperia Pro, la versión sin teclado del Xperia Neo de Sony Ericsson, un terminal con teclado QWERTY, perdón, muy cómodo, un diseño excepcional, propio de Sony Ericsson, opción en Landscape, versión 2.3 Gingerbread de Android, una modificación de la interfaz muy buena, el teclado es absolutamente perfecto, no tiene joystick, eso sí, tiene aquí unas teclas de dirección, recuerda el Nokia N900, incluso con las teclas de Symbol, acceso directo al navegador, salida HDMI con volumen, tecla dedicada a fotografía, un diseño bastante bueno. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.